Hola, hoy estamos con Loreto Ordóñez, CEO de la multinacional francesa de la energía ENGIE. Ella es una mujer que ha hecho una carrera siempre ligada al sector energético en empresas nacionales, multinacionales, españolas, americanas, franco-belgas, francesas y, bueno, es ingeniero de minas. Una mujer, Loreto, bienvenida, encantada de tenerte con nosotros, muy decidida y que además lo tenías clarísimo porque escarbando en tu biografía veo que hace 20 años ya estudiaste, hiciste un máster en combustión energética y ser ingeniero de minas no era lo más frecuente en, vamos a decir, tus tiempos. Yo creo que esto es lo primero que quiero que me expliques. ¿Cómo te dio por ahí? Pues mira, en mi casa, yo creo que quizá empezando por mi familia, tenía muy claro tanto mi padre como mi madre que teníamos que ser mujeres independientes y que esa independencia se transformaba o se traducía en una carrera profesional. Eso unido a que no era mala estudiante o era buena estudiante, se me daban muy bien las matemáticas, se me daban muy bien el dibujo y además crecí, nací y crecí en Oviedo, que es una ciudad que tiene una zona industrial muy importante alrededor y que tiene muchísima tradición de ingeniería y muchísima tradición de minas, prácticamente vino un camino natural hacia la ingeniería. Luego, lógicamente, cuando te metes en ese mundo y empiezas a conocer el mundo o a entender el mundo bajo el prisma de la ingeniería, pues se te abre un abanico de oportunidades y en un momento determinado pensé que el mundo energético y el mundo de la combustión y de las turbinas de gas, que en ese momento era el despliegue de la tecnología térmica de ciclos combinados, era una salida muy interesante, de ahí el máster en combustión y energía. Pero realmente apuntabas maneras, ¿no? Porque todavía seguimos diciendo que las chicas, que las niñas, no estudian matemáticas, no tienen pasión por las STEM en general, desde luego no mucho por las ingenierías, los índices son muy bajos y ahí tú destacas esas cualidades, la educación y algo en ti. Fíjate, yo creo que en el mundo de la ingeniería hoy en día, y yo me dedico a dar charlas en los colegios precisamente para potenciar las carreras STEM, las carreras de ciencia, de tecnología, de matemáticas, de ingeniería, creo que hay un gran desconocimiento de lo que significan esas carreras. Creo que hay un tema que tiene que ver un poco con los parámetros sociales, es decir, el discurso que tenemos ante un chico y una chica, la importancia que es tener una ingeniería como sustento de la familia, yo creo que eso afortunadamente está cambiando. Creo que por otra parte hay un desconocimiento importante de la ingeniería, del sacrificio, hay un poco la idea del sacrificio personal y profesional que requiere ser ingeniero. Yo creo que hoy en día efectivamente requiere sacrificio profesional y personal, pero muchas otras carreras lo requieren. El mundo está cambiando de tal manera que prácticamente todos los profesionales hoy en día nos encontramos ante la necesidad de estar formándonos continuamente. Y luego hay una cosa importante y es el desconocimiento de la sociedad sobre la labor de la ingeniería. La ingeniería cambia el mundo, cambia la vida de la gente y cambia la vida de la gente. Yo, por ejemplo, en el sector energético en el que estoy, cada vez estamos más volcados en energías con menos impacto ambiental, energías más sostenibles, energías más accesibles a todos los sectores de la población y eso cambia la vida de la gente. Claro, es que el sector energético, si hace sostenible, vosotros además estáis liderando las renovables, esto lo comentamos ahora, yo creo que a las mujeres hay que decirles que mejoran la vida de las personas y además el planeta, porque si repasamos los ODS de los 17, hay muchos en relación a los cambios energéticos. Totalmente, yo creo que el sector energético está a día de hoy en pleno cambio de modelo, en plena disrupción. Esa disrupción nosotros la estamos implementando en nuestro plan estratégico, nosotros somos una de las compañías o de las utilities más convencidas con la necesidad de la decarbonización, tenemos un plan estratégico que se apalanca en la decarbonización, descentralización y la digitalización y básicamente el objetivo es acompañar a nuestros clientes en esa ruta energética hacia el carbono cero, atendiendo a sus necesidades de sostenibilidad. Realmente, si miras efectivamente los objetivos del ODS, prácticamente tres de ellos que tienen que ver con innovación, todo aquello que tenga que ver con innovación tecnológica, acceso a la energía y sostenibilidad, son objetivos que están incorporados dentro de ese plan estratégico que a día de hoy estamos implementando. Bueno, y todo lo que tiene que ver con el clima, con los océanos, es que al final las ingenierías... Cambian la vida de las personas y eso es un poco lo que tenemos que transmitir a las niñas, transmitir a la sociedad. Yo creo que hay una labor social importante y una labor de educación importante, es decir, la ingeniería de nuevo mejora la vida de la gente, mejora la vida de los territorios, mejora la sostenibilidad del planeta y yo creo que ese propósito social todavía está poco difundido y bueno, yo me ocupo de ello de alguna manera en mis tiempos libres, dando charlas en los colegios y animando a las niñas a que estudien ingeniería. Tenemos que tener mujeres inspiradoras que por eso hacemos de hecho esta sección en el mundo, porque queremos referentes para que precisamente las niñas tengan a quien imitar a mujeres así. Hablamos de sostenibilidad y de cambios, pero yo siempre me pregunto, probablemente a mí ya me habéis dado respuesta, pero habrá quien se pregunte, si ir a las renovables no es carísimo y cómo os compensa invertir en ello y sobre todo, pues esto, que el cambio de cultura en una empresa no creo que solamente sea por cumplir con los ODS. Entonces, ¿qué hay detrás de esto que os lleva cambiando? Nosotros creemos claramente que el mercado eléctrico va a ser un mercado mucho más descarbonizado y en ese sentido, en los últimos tres años, prácticamente en el plan estratégico anterior, en tres años, hemos procedido a una descarbonización interna. Nosotros nos hemos comprometido a, de alguna manera, rotar activos, poner en el mercado todo aquello que tuviera un componente de emisión de CO2 alto, me refiero fundamentalmente a centrales de carbón. Y al mismo tiempo, todo ese capital lo hemos reinvertido en tecnologías renovables. Las tecnologías renovables que tenemos hoy en día no son las tecnologías renovables que posiblemente teníamos en el año 2002. La tecnología ha devenido mucho más madura y, por tanto, los costes de capital ya son prácticamente aceptables para el mercado. Pero además se junta un factor adicional que es la eficiencia energética. Es decir, una de las cosas que va dentro del PAC Sostenibilidad es que seamos capaces de utilizar la energía de una manera más eficiente, utilizar menos energía, de alguna manera, para los mismos procesos. Y eso va unido a la digitalización del sector, al IoT, al Big Data. Ser capaces de monitorizar los procesos de nuestros clientes para que esos clientes utilicen menos energía. Entonces, al utilizar menos energía, una parte del capital que necesitas para invertir en renovables lo está sacando de esa eficiencia energética. ¿Cómo se vive el día a día en una empresa como Engie, donde la CEO es una mujer, pero si decimos que no hay mujeres estudiando ingenierías, ¿las mayorías siguen siendo hombres? ¿Cómo son los equipos? ¿O cómo predicas tú con este ejemplo para, bueno, me imagino que promocionar mujeres? Que supongo que te dedicas también a esto. Sí. Yo la verdad que tengo mucha suerte. Tengo mucha suerte en trabajar para Engie. Engie es una empresa que lleva muchos años creyendo en la diversidad, creyendo, sobre todo, en el talento femenino. Somos, dentro de las empresas del Fortune 200, de las 200 mayores empresas en términos de facturación anual, somos de las empresas que tenemos un consejo de administración más feminizado. Tenemos más mujeres respecto a la media de ese Fortune 200. Pero es más, es más. Para declinarlo, que eso no se quede en una foto, de alguna manera, de la cúpula directiva y del Consejo de Administración, firmamos en el año 2017 un acuerdo con los sindicatos europeos, que es un acuerdo básicamente para potenciar el posicionamiento de la mujer, no solamente en las cúpulas directivas, sino en toda la estructura. Nosotros lo que nos preocupa no es tener una foto estática, sino tener un relato continuo en el que podamos colocar mujeres en todas las estructuras de la compañía y vamos acompañando a esas mujeres en términos de formación, en términos de visibilización, para de tal manera que la mujer crezca y vaya tomando posiciones de dirección dentro de la compañía. Así que en Engie es un poco más fácil que en la media del sector energético. ¿Cómo salen esas mujeres, si estamos diciendo que no las tenemos? Pues salen de las carreras técnicas, salen de las carreras tecnológicas, salen... O sea, Engie, al final, ¿qué efecto tiene la diversidad? Cuando tú hablas de diversidad, yo creo que la diversidad tiene un componente estratégico fundamental, pero también tiene un componente brutal de atracción del talento. Si tú realmente te presentas como una empresa en la que das igualdad, igualdad real a la mujer, y te presentas como una consejera delegada, eso atrae a muchas mujeres que realmente ven posibilidades de que su carrera profesional no tenga barreras a la hora de crecer. Nosotros atraemos muchísimas mujeres de la ingeniería. Hoy en día, en los 70 países, como te digo, estamos creciendo. Sigue siendo un problema, efectivamente, que hay pocas mujeres, pero dentro de las pocas mujeres creo que nosotros lo estamos haciendo bien a la hora de dar carrera profesional a las que se quieren unir a nuestro equipo. Nos quedamos con ese dato, Loreto. Una maravilla, enhorabuena y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Lore. Gracias. 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 Gracias.